Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si amanecerte o por mi rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor rasgarme Y atacarme y a los clavos de mi verdad Pero mis ojos se mueren sin mirar a tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta Paloma negra, paloma negra en donde andarás Ya no puedes con mi honra barrandera Si tus caricias te avanzarías de nadie más Y aunque te amo con locuras ya te envuelvas Paloma negra, eres la reina de un pezón Quiero ser libre, vivir mi vida Con quien no quiero Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo por ir a buscar Que agarraste por tu cuenta Las paradas Las paradas Las paradas